Y con ustedes aquí, amigas y amigos, saludándolos la señora Sonia Rueda de Innovaciones Arruetv. Después de una buena bendecida de hablar con mi señor, vamos a darles unas ricas y deliciosas cenadas. ¿Qué estamos haciendo, doña Sonia? Estamos haciendo unos huevitos con loroco. ¡Oh, qué rico! ¿Y qué llevan estos huevitos con loroco? Pues nomás le puse cebollita, una comida muy típica, muy salvadoreña o muy centroamericana. Como ustedes lo quieran llamar. ¿Verdad? Lo que sí sé es que se le puse cebolla. La cebolla que deseen, la cantidad que necesiten, yo le puse la mitad de una cebolla. Bueno, un poquito de una y mitad de casi de la otra. Porque me encanta. Ven que todo lo que pela la cebolla, este... Este, ¿cómo se llama? Se va bastante, va, entonces queda más pequeña. Aquí tenemos ya nuestras tortillitas tostadas. Miren. Bien doraditas, me gustan a mí, doraditas. Y invito a todo aquel y aquella... Gracias por suscribirse. Thank you for subscribing to my channel. My new subscriber. Me invito a estas tortillas calientitas. Calientitas. Miren, calientitas, bien doraditas. Me gustan así, duritas. Y, y... Y calientitas. Ajá, entonces aquí, como les digo, son las cebollitas y el chile verde. Le voy a poner chile verde, pero yo no tenía. Yo no tenía, este... Le puse nomás chile rojo. Le voy a poner chile verde, pero un jalapeño. Vamos a lavarlo. Ajá. Vamos a lavarlo y le vamos a poner este tomate. Ajá. Y el chilito. Ajá. Y tres huevos. Voy a echarle un poquitito más de, de, de aceitito. Ya los norocos están sufriéndose. Y le vamos a incorporar el tomatito y el chile, el chile jalapeño. Ese chile jalapeño, ven por acá. Vamos a quitar dos. Sí, sí. Y vamos a... un poquito de sal de ajo se puede poner ajito fresco pero no tengo ahorita y y y y y y